Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo reaccionando a los dos nuevos integrantes de Crew, Sand y AXEDI Vamos a ver sus mejores jugadas y por supuesto no olvides dejar la suscripción al canal También quería recordaros que la gente de la FMS Argentina me ha dado derechos de retransmisión de la batalla de gallos que se va a celebrar hoy Así que nada, simplemente deciros que a las 9 de la noche, hora española y 5 de la tarde, hora argentina Me tendréis en twitch.tv hitboxkin dando esta FMS, así que espero que me hagáis compañía Y nada, un beso y ahora si vamos con el vídeo Vale, pues vamos a ver a Sean Brasileño Ah, quería que se caía Mira pequeña Se ha marcado dos Estaba hiteando por si le sale alguno Vamos a llegar a cardar, cuatro balitas Muy bien eso de disparar antes para que no sepan que hay cambio de arma, vuelvo a cambiar de arma Ah, muy clean Muy bonito, muy paciente Y No, ça te lo ten時 Me No, sí 1x4, vamos Le han jugado muy mal también, pero muy bien Uhhh Eso es bueno Esa sí que me ha gustado mucho Lo de entrar con el dash hacia atrás La de entrar con el dash hacia atrás Es guapísima Paso, i5, i5 Oló Así no sin scroll, no? Vai tomar o cu, Dai, que se coinza Coinza, tá? A poco loco, por cima? Mano, pode ir, pode ir Ela passa, muro Queda ahorita, macho Vai estourar? Direita, direita Bole Bole Vai Shandeko, vai Shandeko, vai Shandeko, porra Pode clipar, pode clipar 30 segundos 50 na alfa Tá rilando, tá rilando No se cae Si No se cae Cuatro slical No se cae 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 Mira el one way que se ha buscado ahí, de Viper. Lo único, usa mucha, mucha jet, tanto jet como chamber. Qué bien, qué bien el crosshair placement, cómo estaba apuntando por si estaba por medio. Y luego cuando descarto el ángulo. Vuela el rollito de los tattoos que lleva, eh. Me recuerda a alguien pero no sé a quién. Muy buena. Además, lo bueno es que no tiene nada de pinta de ser la típica jet baiter. Se le ve entrando, eh. Y la Sky la juega full duolista, eh. Oh. Nah, la tiene, la tiene. Vamos. Caramba, asociado. Un delito en el que ya está. Ah. 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 Cobertura desplegada. Ah. Da shame, or 50 no creo. Ah. 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 Paz, ah. Eraxi, конечно. Yo nunca me gusta esto de subir aquí con el Omen. Me parece como muy risky, tío. Tío. Y la gente te suelen hacer pre-axi ahí. Incluso pre-fire. ¿Cómo es este ahí? Decision Bueno, puedo tener un bug si quieres picar ahí Bueno, voy a fechar la puerta ahí Está loquísimo Bunga más uno, fuggs, fuggs Yo tengo fragmento ahora Buena No me había dado cuenta Buen control del recoil De una Madre Buen ace No hay mucha gente que se pone en el juego en coreano No son coreanos Ni chinos, ni asiáticos Pero el juego como que les mola mucho Verlo así en coreano Uuuu Huevon No hay mucha gente Uhhh Uhhh Up Uff Estos son nuevos Ct, ct Que bonito, muy bien Que bien ha quedado la Jett después de... del... del DASH trilleable, eh Me encanta Es Guardian, si Que bien ha hecho haber cerrado la Jett con la Guardian Es increíble What? Que bonita bala Bueno chicos, espero que os haya gustado y no olvidéis dejar la suscripción en el canal Música 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 Música